¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a Yoga de Entrecasa. Vamos a empezar esta práctica cómodamente sentados, sentadas. Vamos a necesitar del suelo piernas cruzadas o relajadas, estiradas adelante, o con las plantas juntas y las rodillas caídas a los lados, se sientan como les resulte cómodo. Vamos a estirar la columna, vamos a aflojar los hombros, soltar tensiones, conectar con la respiración. Recuerden sonreírse. Perciban el aire que entra y que sale. Y con cada exhalación aflójense un poquito más. Estiramos columna, abrimos pecho, juntamos los homóplatos y vamos a empezar a trabajar. Van a cruzar las piernas de la manera que les resulte más cómodo, más cómoda. Lo ideal es que pudieran armar loto completo, que es esto, pero ni siquiera lo intenten si no tienen flexibilidad en las rodillas. Si ya subir una sola, un solo pie al muslo se les complica, lo dejan y lo arman ahí, que está igualmente bien. Pero si lo pueden hacer, si están con niños, niñas, que lo hagan y van a ver que son mucho más flexibles y busquemos de fomentar esa flexibilidad para que de adulto no la pierdan. Entonces, esto es la postura del loto completa en piernas, ¿sí? Estamos sentados, sentadas en la postura del loto. Recuerden, y les pido por favor, cada uno, cada una va a hacer el cruce de piernas que le resulte cómodo. Vamos a colocar el brazo derecho flexionado, ahí, y vamos a pasar brazo izquierdo cruzándolo. Vamos a dejar el dedo gordo de la mano derecha en el entrecejo y vamos a sostener. Desarmamos brazos y vamos a desarmar el cruce de las piernas. Si la pierna derecha estaba sobre el muslo izquierdo, ahora vamos a cambiar para que la pierna izquierda esté sobre el muslo derecho y la derecha suba al otro. Y si ustedes estaban en postura del indio con un cruce simple, aquí, cambian el cruce, solo eso, ¿sí? Entonces yo voy a armar loto, ahí, ahora el brazo que vamos a colocar delante es el izquierdo. Por delante va a pasar el brazo derecho, vamos a juntar dedos y palmas y vamos a colocar el dedo gordo de la mano izquierda en el entrecejo y vamos a sostener. Encuentren el placer en la postura, disfrútenla. Y desarmamos. Muy bien. Vamos a ponernos en la postura de los cuatro apoyos. Mano debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Sostenemos ahí, inhalando, exhalando todo el aire. Y vamos a dejar, vamos a estirar la pierna derecha hacia atrás. Vamos a hacer posturas de equilibrio en la postura del gato, espero que en esta superficie me salga. Levantamos la pierna derecha paralela al suelo. Dejamos la mirada en la colchoneta y estiramos brazo izquierdo hacia adelante. Desarmo. Ajustamos postura. Y nos vamos a ir para el otro lado, vamos a ir a trabajar con la pierna izquierda. Estiramos, subimos paralela al suelo, buscamos el punto de apoyo en la mirada y subimos brazo derecho. Desarmamos. Aflojen un poquito. Y vamos a seguir trabajando con las piernas. Vamos a estirar pierna derecha. Vamos a subirla paralela al suelo. Inhalando vamos a subir la pierna un poco más arriba y volvemos al centro. Arriba, al centro. Arriba, al centro y sigo. Bajo rodilla derecha. Trabajamos con pierna izquierda. Estiramos el bastón. Subimos. Y empezamos. Arriba, al centro. Y sigo. Última. Desarmo. Ajustamos postura. Y ahora vamos a trabajar, yo le digo de manera casera, perrito haciendo pis. Porque en esta postura lo que vamos a hacer es levantar la pierna tal cual está. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Que es importante, que mantengan las rodillas separadas del ancho de caderas. Último par. Detenemos, bajamos las colas a los talones y estiramos piernas hacia adelante. Y ahora vamos a hacer la pierna. Y ahora vamos a tener la pierna. Aflojamos ahí. Estiramos columna. Inhalamos. Exhalamos todo el aire. Vamos a flexionar rodillas apoyando la planta de los pies en el suelo. Nos vamos a tomar del pliegue de la rodilla y vamos a empezar a buscar nuestro equilibrio. Ahí. Despegamos los pies del suelo y sostenemos. Apoyamos. Tomamos una respiración de transición, mantengan la columna estirada y volvemos a levantar los pies. Y vamos a levantar pierna derecha, abajo, izquierda, abajo. Siempre manteniendo el equilibrio. Por eso los ojos están abiertos y tengo la mirada enfocada en un punto. Detengo, bajo. Vamos a apoyar las manos atrás. Punta de los dedos hacia atrás. Vamos a inhalar profundo y vamos a levantar rodillas y llevamos las piernas arriba. No están las rodillas estiradas. Flexiono y aflojo. Hacemos fuerza con los abdominales. Inhalo, subo. Estiro. Sostengo. Bajo. Y nos vamos a quedar aquí, pero vamos a llevar las manos más cerca de la cola. No van a estar tan lejos. La punta de los dedos hacia los costaditos. Hacemos los talones debajo de las rodillas y vamos a inhalar yendo a la postura de la mesa. Inhalo y levanto. Arriba. Arriba. Abro el pecho. Empujo con la cadera hacia arriba. Arriba. Fuerza en los glúteos. Bajamos. Juntamos la planta de los pies y aflojamos la columna sobre ellas. Soltamos tensiones. Inhalando, vamos para atrás. Volvemos a la postura. Nos preparamos para volver a subir. Deditos a los costados. Talones que van a sostener todo el cuerpo. Inhalo y subo. Y empujo. Observen que no dejo que la cabeza caiga. La sostengo. Vuelvo a bajar. Y ahora aflojo en montaña. Suelto acá. Tercera y última. Vamos con las manitos acá. Acomodamos los pies. Inhalo profundo y subo. Y empujo. Abro. Y bajamos. Volvemos a mirar al frente. Nos preparamos para despedir la práctica. Vamos a estirar la columna. Vamos a aflojar un poquito el cuello. Los hombros. Inhalen profundo. Exhalen y dejen caer el mentón al pecho. Y vamos a dibujar un círculo completo de derecha a izquierda. Vamos a volver al centro y vamos a cambiar de lado. Izquierda a derecha. Soltamos el cuello y la cabeza. Inhalando. Incorporamos. Y nos despedimos hasta la próxima práctica de yoga de entrecasa. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.